¿Problemas de comunicación? Aquí tienes la solución. Algunas veces necesitamos preguntar por el significado de una palabra. Podemos preguntar ¿Qué significa? ¿Qué significa coche? Coche significa car en inglés. Si no hemos escuchado bien, preguntamos ¿Puedes repetir por favor? El hermano de Julia rompió con su novia porque el amigo de Pablo le dijo que María y su primo no irían juntos a la fiesta, pero Pablo le dijo ¿Puedes repetir por favor? Si no entendemos algo, podemos preguntar ¿Cómo ha dicho? La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social. Es que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la seguridad social, ¿verdad? Pues aquí es que se quiso hacer como hay que hacerlo. Si la persona habla demasiado rápido, decimos más despacio, por favor. ¡Beto! ¡Beto! ¡Escucha! ¡Tienes que venir rápido a la cocina porque algo terrible está pasando en la cocina! ¡Enrique, por favor! ¡Háblame lento, Enrique! ¡Espera! ¡No puedo entender una palabra de lo que dices! ¡Hablas demasiado rápido! ¡Háblame lento! ¡Es que es muy importante que me acompañes a la cocina porque algo terrible está pasando en la cocina! ¡No, Enrique! ¡No hables así! ¡Sigo sin entenderte! ¡Háblame lento, por favor! ¡Lento! ¿Quieres? ¿Sí? ¡Más despacio, por favor! Cuando no sabemos la palabra en español, preguntamos, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se dice Friday en español? Se dice viernes. Y si no sabemos cómo escribir una palabra, podemos preguntar, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe viernes en español? V-I-E-R-N-E-E-S Continúa aprendiendo español en nuestro blog y en nuestra página web. ¡Adiós! V Training V-I-E-R-N-E-R-N-E-R-N-E-R-N-E-R-N-E-R-C-4-5-0-0-1-0-4-0-1-1-0 V-I-R-N-E-R-N-E-R-N-E-R-N-E-R-N-E-R-N-E-R-N-E-R-T-S